Yadira Carrillo otra vez asistió el sábado a llevarle una sopita de pollo en un tupperware a su marido que está preso por corrupción del gobierno mexicano, señoras y señores. Y ahí bajó, pero ¿sabes qué? No quiso hablar porque estaba apurada, llegaba tarde para la visita higiénica. Vamos a ver. ¡Déjala que se baje! Es que te estamos esperando. Eres nuestra única nota del día, Yadira. Voy a la una, me cierran y faltan tres minutos. No tengo nada que decir, ni nota, tampoco les dejo un abrazo a todos. ¿Cómo está Juan y Yadira? Cuéntanos un poquito. Con permiso, en tres minutos me cierran la puerta. ¿Han perdido a ver a sus niños? Ah, pero ¿qué? ¿Estaba escoltada? Sí, se dieron cuenta. O sea que ella no va para hacer la visita conyugal, no se dice higiénica, es conyugal. Ella no hace fila, ella tiene su arreglito ahí, como estamos viendo, con el poli. Se le enfriaba el caldito, dice nuestro iluminador. No, 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 le estaba esperando para que pasara. Y aparte no come caldito, acuérdate que él come comida casera, salmón, albón. Pero le gusta mucho la comida colombiana, bollo limpio. Sí, sí, es uno de los platos preferidos de Leo, la bandeja paisa. Pero a ver, Elisa, ¿por qué tiene este privilegio esta mujer? Bueno, pues ahí estamos viendo, les hacemos una convocatoria a las autoridades mexicanas de qué privilegios está gozando Yadira, que en lugar de irse a hacer la fila, ya está, le estaba esperando ahí el poli, le abre la puerta. Es una gracia porque ella le lleva flores, ¿no? Entonces él después entra como recluso ahí con las flores en la mano. Los otros presos no le dicen nada. Métete las flores en el... Pero a ver, imagínate entrar a la celda con florcita que me trae mi marido, habiendo sido un ladrón del gobierno mexicano. O sea, los pobres presos... Y ahorita que estamos hablando de pura farándula en la cárcel, otra que su marido ya va también a irlo a visitar a la conyugal. Ah, no, aquí en Estados Unidos no hay conyugal, ¿no? Es Ninel Conde. ¿Cómo verán ustedes, comadres, que la muy condenadota se burló de las víctimas que están viviendo en este momento, tratando de recuperar su dinero? Vamos a ver el video y ahorita lo analizamos. Provechito, Gordi. Gordi, ¿dónde quedaron? Están escondidos. Yo solo quiero saber una cosa. ¿Dónde quedaron? Oigan, miren qué rica comida, bien rico todo. Me invitó a Ninel con los fondos. Ya, pero... Con los fondos de divertidos. Los fondos de su... ¿Y qué vergüenza esos chicos que son generalmente maquillistas y peinadores y todo eso? Yo les tengo mucho respeto, pero no les sigan el tren a estas divas ridículas. Porque además se quedan ustedes manchados con las víctimas de Larry Ramos, que son gente que hasta una enferma de cáncer. Hay mucha... Una madre con un niño no reconocido. Un asco. Claro, pero fíjate que lo que me estabas comentando en Chisme No Like, que estas imágenes se filmaron, ya que el día viernes sacamos un recuento de que se está quedando sola sin amigos. Y ella dijo, ah, no, yo les voy a demostrar que tengo muchos amigos. Y van a este restaurante. Y agarra el teléfono de su publicista, el señor Gómez, y hace ese video. No, no, una verdad. Pero luego el señor Gómez dijo, así como, ¿por qué lo pones en mi teléfono? Y lo borró, comadres. Imagínense cómo le cae a las víctimas a Cintia, que ella dice que el dinero que ahorró para la universidad de su hija, que estas personas estén riendo, pues no está bien. Y ahí estuvo Miami, señores, y algunos dicen que hasta estuvo dándole al santo. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.